Vamos. Bueno, estamos con Carlos Chupete Pacheco. Primero, para comenzar la nota, tenemos que reconocer que nosotros no vivimos esa parte gloriosa, en la cual usted fue protagonista y muy importante de esa rica historia que tiene el cuervo. Por eso es que nos atrevemos a hacerle esta nota para que nos cuente un poco cómo se vivía en esos tiempos. Primero, preguntarle el porqué del apodo Chupete. Bueno, para la voz del cuervo, buenas noches. Me siento prácticamente, hacía rato que no venía por acá. Me perdí prácticamente. Varios motivos de por qué no venía por Salta. Pero yo siempre a Central Norte lo llevé en el corazón. Siento algo que ningún club, de todos los clubes que yo forme parte, como central no habrá ninguno. Como central, como lo viví todo, me siento orgulloso de haber sido partícipe de lo mejor de la historia, rica, de Central Norte de Salta. ¿Por qué el apodo Chupete? Bueno, Chupete prácticamente nació mi primer hijo varón. Y dije yo, cuando haga gol, me voy a poner por haber sido el primer hijo que yo tuve, que se llamó Carlito. Entonces, eso fue, no tanto como Cábala, pero era porque sentía mucho amor por mi hijo, por mi primer hijo. ¿Cómo llega a Central? ¿Cuántos años tenía? ¿Por medio de quién llega? Bueno, yo vengo de policial de San Pedro, de Jujuy. Me compra en el año 68 el Deportivo Español. Y ya en ese primer año que yo juego, salgo goleador de la Liga Salteña. Y al año ya me compra Central Norte. Y de allí vuelvo a salir goleador con 22 goles. Y así fue toda mi carrera. O sea, también tuve compañero. Tuve un compañero que realmente me ayudaron mucho. Uno de ellos es Muñeco Rodríguez. Y después el Muñeco Cardoso. Que realmente, como jugadores, eso que después fui a jugar varios equipos. San Martín de Tucumán, Ñuñor Coydán de Montero. Me fui hasta por Bolivia. Pero jugadores como esos, no. Ese año 74 que ascendimos por primera vez. Ese equipo, éramos todos compañeros. Y amábamos la camiseta. O sea, cualquier equipo que venía de contada Central Norte siempre ha ganado. Usted hablaba del 74, estamos hablando del rey. Cuénteme alguna anécdota de ese campeonato que marcó para siempre la historia grande Central. Bueno, justamente da la casualidad de que ese partido contra La Rioja, creo que, sí. La Rioja era un partido bastante, estábamos, era para un empate. Estábamos 1-1. Y bueno, ya todo el mundo ya, qué sé yo, ya pensaba que no, ya empatábamos el partido. Y justo agarré un rebote, no sé si fue de un corno así, y me, 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 de fuera al área. Lejos, que yo no le pegaba, digamos, tan, pero, pero había, qué sé yo, no sé, Dios me hubiera dado esa, para entrar, digamos, en la historia de Central, la agarré de surda y la travé arriba, en el travesaño. Golazo. Como ese gol, yo creo que no convertí en nunca más un gol así como ese. O sea, se venía todo, no, era, no, 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 no podía decirle, la alegría, todo, la hinchada, no, no. Y bueno, con ese gol después fuimos a La Rioja, empatábamos 0-0 y nos clasificamos por primera vez al Nacional cuando entré, ¿no? ¿Y qué pasó en ese, en ese partido, en La Rioja, cuando, cuando se empata? No, no terminó bien las cosas. Eh, no, porque, bueno, este, nos querían ganar como sea. Y después nosotros teníamos, no, no, como equipo, como ese, no, 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 este, nos defendíamos bien y contragolpeamos, pero el empate está bien. Y nosotros queríamos eso, ganar como sea, como sea, y se ganó. Eh, y después, este, le tocó jugar el, el primer Nacional. Primer Nacional en el año 74. Y ya era jugar contra otro equipo. Otro equipo, sí. Llevar a niveles nacionales. Exactamente, sí, en ese año, que más no recuerdo, jugamos contra Boca, en cancha de Boca, y no decepcionamos, no, no, nada. Le jugamos de igual a igual, inclusive estábamos 0-0 en el, en el primer tiempo. Y con Boca, allá en la bombonera, no cualquiera, este, digamos, se apichonaban todos ahí, ¿no? Y nosotros le jugamos de igual a igual, 0-0 en el primer tiempo. Y yo tuve una oportunidad mano a mano con, no sé, Sigatio o Sánchez, que, 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 que el pegue casi en el palo y se salió. Si no, no sé, terminó 1-0 ganando nosotros. Y después si nos ganó, porque, bueno, sí o sí ya tenés que ganar Central, de Boca, nos ganó 2-0. Pero jugando bien, todo, toda la prensa de, 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 de Buenos Aires, todos los jugadores hablaban muy bien de Central Norte. Y eso me quedó, digo, no, estábamos para más nosotros. Pero desgraciamos, no teníamos un plantel numeroso. Eso es lo que nos faltó. Muchos de sus compañeros y de gente que por ahí, que, que, que escribió la historia grande de Central, habla de que cuando, cuando uno se ponía las camisetas, se sentía imbatible. Incluso hablamos con, con un jugador que, que más acá en el tiempo, este, Marinov, no sé si lo, 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 lo llegó a conocer. O sea, él nos contaba de que, él, cuando le ganaron a Boca, él decía de que ellos salían a la cancha y no se daban cuenta que era Boca. Que no importaba la camiseta que estaba enfrente, sino la, 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 la camiseta de Central. ¿Qué sentía usted, o usted qué sentía cuando se ponía la negra? Yo me sentía un, un, un jugador que, ¿cómo te puedo decir? Este, este, era otro jugador. Era otro jugador, realmente, yo me consideraba el mejor. Por eso, yo a Central Norte, en donde yo voy, siempre hablo muy bien de ese equipo. Ese equipo, y eso que no éramos, no éramos, digamos, numerosos, pero nos, nos hemos criado prácticamente dos, tres años antes, e hicimos un grupo, pero, bárbaro. A eso voy yo. Y al vestir la cancha de Central, cualquiera de esos, de esos muchachos, uno, decía, era todo, la camiseta, no era tanto que con, pero lo hacíamos de corazón. Por eso éramos, pero bravos, digamos. Pero no solamente yo, varios, de esa época, eran muy buenos jugadores. ¿Y usted qué piensa? Lo siguió a Central después de haber terminado su carrera, hoy lo veo con, con su, con su, con su, con su casaca de Central. ¿Qué piensa que puede haberle pasado a Central, después de haber tocado el, el cielo con las manos, para terminar en donde estamos hoy? ¿Sí? Eso es lo que yo siempre, este, hasta ahora todavía digo, digo, pero ¿cómo se entra a Norte ahora? No puede, no, anda mal en la Liga, anda mal, no entra ningún, ni en la B, no, no, no puedo comprender. No puedo comprender. Es porque realmente, sí, este, yo estando ya en San Pedro, ya poco veo, digamos, fútbol. Pero yo he visto, y ahora en los pocos tiempos que estoy acá, me, 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 me cuenta uno, me cuenta otro compañero. No, Central, no, ya pasaran años y no va a haber, no, no tiene esa mística de, de cómo nosotros lo sentíamos. Desgraciadamente ya eso, no, no sé si volverá otra vez los dirigentes, no sé qué está pasando. Pero algo, algo está pasando. Y usted, que jugó en la cancha central, ¿qué era jugar en la cancha central? Porque muchos de los que lo están viendo ahora, muchos de los que lo están escuchando, no, no, no vieron a Central jugar en su cancha. Porque desde el 94 que está clausurada, ¿qué era jugar en la cancha central? Era lo máximo para, para un jugador. Era lo máximo. Yo me ponía la camiseta, etcétera, y ya era otro. Y así como yo, varios que, no, uno decía, pero, eh, va, vos, un jugador así, ustedes, chao, no, 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 no podemos ganar a este equipo. Tenía una mística, no, y le ganábamos. Eso nos agrandaba a nosotros. Y así como yo, desde que vino Bruno Yesi, después, con el tiempo, vino Bruno Yesi, cambió totalmente. Totalmente porque nos hizo más profesional a todos. Él trajo el profesionalismo aquí. Por último. Yo tengo, yo tengo una educación por él, por Bruno Yesi. Es el tipo que, que nos hablaba y nos convencía a todos, que éramos los mejores. Por último, eh, don, eh, don Carlos, para, para agradecerle también, eh, que nos dé esta entrevista y para que el hincha central conozca que antes de todo lo que estamos viviendo había gloria, eh, había historia, eh, había, eh, era ese central norte grande que, que hoy nosotros, por ahí tenemos en los recuerdos, que tenemos en la camiseta, que solamente sabemos que somos hinchas de central por el amor que nos transmitieron nuestros padres o alguna persona llegada. Eh, déjale un mensaje al hincha de central, eh, al dirigente de central, eh, que usted considere que sea bueno en este momento. Y yo te digo que en este momento no te podría decir, ojalá, Dios quiera, Dios quiera que, que vengan dirigentes, que realmente vean, que sientan el club, que sientan verdaderamente el club. En estos años que nosotros, en aquella epopeya que hemos vivido, este, eran, este, dirigentes que sentían por el, por el club. No, no, nosotros no ganábamos mucho dinero, pero era una cosa que, que, que sí poníamos todo porque realmente nosotros la sentíamos la camiseta. Eso es lo que nos, nos distingue a nosotros. Yo por eso estaré orgulloso siempre y, 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 y más orgullo me da y me emociono ahora que Rolo me acaba de decir que él se siente orgulloso de haber compartido ese momento y ese es el gol que yo hice. Me siento más emocionado por el gol que yo hice, que por primera vez clasifiqué a Central Norte a un torneo, este, nacional. Eso es para mí, por eso te digo, he vivido, gracias a Dios, he formado parte de esa historia rica de Central Norte. Estoy orgulloso y siempre lo voy a recordar a Central. Usted es consciente y recién marcaba ese gol, que usted es el autor del, 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 del gol más importante de la historia de Central. Yo siempre lo, siempre dije, por supuesto, ahora que me dijeron, y justo Rolo Castillo, que fue uno de los jugadorazos que teníamos en el mediocampo, jugadorazo. Este, lo dice, más emocionado me pongo, no, 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 no puedo, no, así éramos todos, unidos. Muchas gracias, don Carlos. Yo me siento, digamos, este, eternamente agradecido por ustedes y ojalá, este, que no sea la última vez que, que me hagan este reportaje. Siempre voy a venir, yo sé que alguna, algún dirigente bueno va a formar un Central Norte como aquellos tiempos, ojalá Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias. De nada, estoy muy agradecido a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.